Casi tres años después de haber autorizado por primera vez en seis décadas a las pequeñas y medianas empresas privadas en sectores definidos como el turismo, la construcción y el suministro de alimentos, el gobierno cubano lanzó el miércoles una ofensiva para regular el sector. Acusa a los privados de generar tendencias negativas en medio de una economía en profunda crisis. El gobierno aumentará los controles fiscales, reforzará el cuerpo de inspectores, cerrará empresas que subdeclaren, fortalecerá los sistemas de pago electrónico y la certificación de la licitud de los fondos y promete una nueva ley de empresas en septiembre. El gobierno denuncia que se favorece un mercado ilegal incontrolable de demanda de divisas por las importaciones del sector privado, valoradas en un millón trescientos mil dólares en 2023. El Estado compite con las empresas privadas por monedas extranjeras. Los montos, de acuerdo a estimados que se han hecho según las importaciones a la entrada del país, se estiman que unos dos mil millones de dólares que antes eran controlados por el Estado se han expandido en ese mercado, parte legal y parte ilegal. Cuatro monedas cohabitan en la isla, el peso cubano, el dólar, el euro y el MLC. Una divisa local electrónica equivalente al dólar. Además, existen tres tasas de cambio, dos oficiales y una informal. Marrero denunció también evasión fiscal de los privados en impuestos sobre las ventas por 50 mil millones de pesos cubanos entre principios de 2023 y abril de 2024, lo que corresponde a un tercio del déficit presupuestario del país, aunque no explicó la tasa de cambio que empleó para el cálculo. No todos los actores económicos no estatales han abierto sus cuentas, fíjense, que no solamente que la tengan en cero, hay quienes abrieron el negocio y no tienen cuenta. ¿Cómo tú puedes tener un negocio sin cuenta? La isla comunista, debilitada por los efectos de la pandemia y el reforzamiento del embargo de Washington, está sumida en su peor crisis en 30 años, con una inflación galopante, el desplome del peso cubano en el mercado informal, bajos niveles productivos, un déficit fiscal de 22% del PIB, escasez y falta de liquidez.